¿Ves a romperla? Quiero. ¡Eso! Quería saber si hubo respuesta de mi aplicación de trabajo. ¿Qué vas a pedir? Estamos levantando una incubadora de proyectos muy disruptivo. Pásaselas a mi secretaria y luego ella me las pasa a mí. ¿Va? ¡Rueda encima de todos los haters! ¡Quiero que demos amor! ¡Esto! ¿Ya se le pasaron las ganas de hacer café? No, no es hacer café. Ser barista es el octavo arte, por favor. No pasa. Vine de provincia a la gran ciudad con grandes esperanzas. Y veme. ¿Mis amigos? Todos los días publican los logros de sus hijos en el Face. Tú y yo vamos a poner un negocio juntos. Confía en mí. Shot. 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 Es una plataforma para empezar. Muchas startups empiezan así, güey, y luego pivotean. Si logramos hacer los tenis. Un pañal antipedo. Pañal antipedo. Good morning, boy. Mark. Hola, amor. ¿Es neta? Güey, güey, no sabes lo que acaba de pasar. Hay un video en Fondeados. No entiendo nada, güey. ¿Qué? Entonces dime, ¿cuándo hicimos esto? Apoya y Fondea a la firmadería. Hay dos chicos que están levantando un proyecto. Es una plataforma de firmar peticiones, pero al mismo tiempo es una red social y que al mismo tiempo es un jueguito donde si conectas figuritas ganas puntos. Me encanta. Le encanta. No se diga más. Le vamos a dar todo el apoyo de Fondeados a esto. No pressure. Ok. Alguien acaba de donar 50 mil. Neta. Lo logramos. Bienvenidos a Van Joven. ¿Qué tal? Este es el mejor equipo de programadores del país. Me mama este lugar. Soy Chief Experience Hacker. ¡A romperla! ¿Con qué quieres que empecemos? Programen. Júrame que vamos a romperla. Te lo juro. Microgestionas todo. Vamos a salir. Vamos a salir. No, no vamos a salir. Tu briga calentita necesita pum pum. Hay algas. Me encanta como... ¿Como croquet? Sí. Natalia, tu sueño me ocurre en un habitáculo. No podemos... No podemos... Soportar otro... No podemos soportar... Otro... Fiasco. Fiasco. Esto claramente es uno, perro. ¿Qué está pasando? No sé. Jodí todo. Jodí todo. ¿Qué hicieron a la aplicación? En las redes sociales los likes son un derecho humano. No, pues no son los empresarios que me dijeron que eran. Yo los traigo dentro de mi vida. Arruinaste mi vida. Me quemaste con el medio prendedor. Yo te veo bien, güey. Listo. 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 Adiós. Adiós.